Música Queridos amigos, les saludamos ya con el cariño de siempre para comenzar su programa Creer en sus Profetas. Agradecemos a Dios la oportunidad de compartir estos minutos. Y ustedes ya saben que tenemos como base la palabra de Dios y como ampliación y profundización el espíritu de profecía. Saludamos también a quien nos trae la palabra inspirada, el consejo autorizado para cada día, Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber, un gusto saludarte también. Gracias amigos por estar diariamente allí. Y por sobre todas las cosas agradecemos a Dios quien nos convoca, quien tiene un mensaje para darnos, que alimenta, que fortalece, que renueva, que transforma. Y en ese espíritu y en esa necesidad queremos compartir declaraciones de Elena de White en relación a Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12 nos está hablando del autor y consumador de la fe, que debemos poner los ojos en Cristo Jesús. Y más adelante habla de que, bueno, si consideramos que Jesús es el autor de nuestra fe, el cual sufrió, dice la cruz, ¿no? Sufrir lo propio. Nosotros también, cuando somos disciplinados, no deberíamos extrañarnos, deberíamos recibir con alegría, con tranquilidad. Y entonces Elena White seguramente nos habla, nos amplifica el tema de qué debemos hacer, cuál sería nuestra actitud cuando recibimos una reprensión. Bien, Elena de White dice lo siguiente. Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios y no un ser mortal falible quien ha hablado para salvarnos de la ruina. No agrada a la naturaleza humana recibir reprensiones. Ni puede el corazón del hombre que no está iluminado por el Espíritu de Dios comprender la necesidad de reprensión o la bendición que ella está destinada a reportarle. En la medida en que el hombre cede a la tentación y participa del pecado, su mente se entenebrece, se pervierte el sentido moral, se desprecian las amonestaciones de la conciencia y su voz se oye cada vez con menos claridad. Pierde gradualmente el poder de distinguir entre lo correcto y lo erróneo hasta llegar a no tener verdadero sentido de su posición delante de Dios. Tal vez observe la forma de la religión y defienda celosamente su doctrina mientras está destituido de su espíritu. Esta condición está descrita por el testigo fiel, Apocalipsis 3, porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando el Espíritu de Dios por sus mensajes de reprensión declara que tal es la condición de la persona, ella no puede ver que el mensaje sea la verdad. ¿Debe por lo tanto rechazar la amonestación? No. Entonces no tenemos que rechazar esas amonestaciones, porque así como lo que motiva a los padres en formar, en disciplinar y orientar a sus hijos es el bienestar presente, futuro y eterno de sus hijos, lo mismo ocurre en los planos espirituales. Entonces tenemos que agradecer que alguien que ve un defecto, que ve un error, con amor, con buena intención y con buena motivación, se acerque para ayudarme a reformarme, a cambiar de actitud, de estilo. Algunas personas, hablando del tema de la reprensión y hablando de los escritos de Elena White, dicen, bueno, cuando yo leo me parece que de manera muy frecuente ella está como que amonestando, como que reprendiendo, como que llamando la atención y hay casos incluso en que el consejo, con cierto tono de reprensión, se presenta a personas de manera específica. ¿Qué nos dice Elena White sobre el carácter del testimonio, de los testimonios que ella recibió de Dios y cuál era, digamos, el propósito que tenía cuando quería llamar la atención de algo? Lo que pasa es que a veces una amonestación puede parecer dura, pero cuando es dura es porque la situación es extremadamente seria y grave y porque ya las amonestaciones simples no han sido oídas. Entonces, como que uno necesita un golpe mayor para reaccionar y para corregir. Pero Elena White dice así, Dios nos ha dado suficiente evidencia para que todos los que lo deseen puedan convencerse del carácter de los testimonios y habiéndolos reconocido como de Dios. Es su deber aceptar la reprensión, aunque no vean ellos mismos la pecaminosidad de su conducta. De paso, por lo general, el ser humano le cuesta reconocer sus errores, admitir. Sería mucho más simple, ¿no? Pero todo el mundo, la cárcel está llena de inocentes, porque la mayoría dice que es inocente. Claro. Y eso, en la vida cotidiana, en cosas menores, ocurre lo mismo, nadie es culpable. Matrimonios que terminan con problemas, la culpa siempre la tiene el otro. Nos cuesta reconocer que tengo algo que ver en el asunto, que puedo ser responsable, culpable para corregir. Entonces dice, cuando eres amonestado de la manera correcta, aunque no estés de acuerdo, acepta la amonestación, porque eso es para tu propio bien. Si comprendiesen plenamente su condición, ¿qué necesidad tendrían de reprensión? Por el hecho de que no la conocen, Dios se la presenta para que puedan arrepentirse y reformarse antes que sea demasiado tarde. Los que desprecian las amonestaciones serán dejados a ciegas y se engañarán a sí mismos, pero los que la escuchen y cumplan celosamente la hora de separarse de sus pecados a fin de tener las gracias necesarias, abrirán la puerta de su corazón a fin de que el amado Salvador pueda entrar en él y morar con ellos. Los que están más estrechamente vinculados con Dios son aquellos que conocen su voz cuando les habla. Los que son espirituales disiernan las cosas espirituales. Los tales sentirán agradecimiento porque el Señor les ha señalado sus errores. David aprendió sabiduría de la manera en que Dios lo trató y se postró humildemente bajo el castigo del Altísimo. El cuadro fiel que de su estado presentó el profeta Natán hizo conocer a David sus propios pecados y le ayudó a abandonarlos. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. Qué buen ejemplo, ¿no? Claro, porque la negativa, cuando negamos no resolvemos el problema. Claro. Si el problema existe, el reconocimiento es el primer paso para resolverlo. Y David tenía una posición distinguida, podría haber negado y cerrarse. Y el pecado parecía haber nublado su visión moral, ¿no? En algún momento y él necesitó la reprensión. Y es interesante que la Biblia muestra cuál fue la actitud de él inmediato a la reprensión que le volvió la visión espiritual, ¿no? Sobre su condición. Sí, él podría haberse dado cuenta solo también, pero necesitó de alguien que le llamara la atención. Exacto. Y como ese alguien fue enviado por Dios y como ese alguien lo hizo en la actitud, en la disposición y en la forma de Dios, o sea, en el trato, firme, seguro, pero atento y amable, David finalmente reconoció, resolvió y fue un instrumento de Dios más allá de sus caídas, recuperado y restaurado por el Señor. Así que es fundamental reconocer porque sin reconocimiento no hay restauración y no hay modificación de la conducta. Gracias. Amigos, estamos aprendiendo que la reprensión es una necesidad que todos, todos la requerimos. en algún momento, no es que Dios quiera arrepenternos simplemente por un deseo, sino que hay necesidad de llamar la atención como cuando amamos a nuestros hijos y queremos corregir alguna conducta inapropiada. Estamos en creer en sus profetas, recibimos unos consejos enseguida y luego retornamos. ¿Qué tal? ¿Estás enamorando? ¿Estás con pareja? Pues escucha la cita que tengo para el día de hoy. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. Si hay un tema que debiera considerarse con mente serena y juicio desapasionado es el tema del matrimonio. Si alguna vez la Biblia es necesaria como consejera es antes de tomar un paso que unirá a dos personas por toda la vida. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Esta cita tú puedes encontrar en este libro maravilloso Carta para Jóvenes Enamorados escrito por Elena G. de White una autora conocida mundialmente. Te invito a que tú puedas adquirir este material y que no se pierda de tu biblioteca personal o si te gusta la tecnología puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Estamos en Nuevo Tiempo este es su programa Creer en sus Profetas y ya estamos en los últimos instantes en los cuales aprovechamos para ofrecerles una nueva invitación. Si la reprensión viene de Dios o sea, es correcta y está hecha con cariño y con amor y la necesito para ser una mejor persona entonces aceptemos y permitamos que Dios nos haga mejores hijos. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener este espíritu como San Pablo decía que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús de humildad de entrega y que también podamos percibir en las reprensiones que recibimos de tu parte un mensaje especial de cariño transformando renovando nuestras vidas ayudándonos a crecer en la experiencia cristiana y preparándonos para tu reino. Bendice a todos te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido su programa de hoy. Creed en sus profetas. Se despide solamente por algunas horas porque Dios mediante estaremos juntos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo la señal de esperanza será hasta entonces. de nuevo. Música 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 Gracias por ver el video.